¡Suscríbete! 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 ¡Yo soy la tormenta! ¡Suscríbete! ¡Mataste a un enemigo! ¡Suscríbete! ¡Vamos a eliminar un enemigo! ¡No esperamos! ¡Suscríbete! ¡Para de intención! ¡No esperamos! ¡No me arrepiento de lo que debe hacerse! ¡No me arrepiento de lo que debe hacerse! ¡No me arrepiento de lo que debe hacerse! Se acabo. El preso es el allow. ¡Vamos! 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 ¡Ármate de emoción! ¡Apuntura de la cultura! ¡El universo desea el caos! ¡Ármate de emoción! ¡Estás en una racha de asesinatos! ¡Casa! ¡No te hagan a mi criado! ¡Te mataron! ¡Se acabó! ¡Tu equipo perdió un poco! ¡Casi indio! ¡Masaje! ¡Vamos! ¡Mataron a un enemigo! ¡Vamos! 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 ¡Si no es la moda ya! Destruyeron una torreta enemiga. Nuestro ultimariante se acabó. Si a un enemigo te mataron. ¡Eso engaño! Mataron a un aliado. Se acabó. Mi espada. Mi elección. Mataron a un enemigo. Y así en oscuridad me convierto. ¡Victoria! ¡Viva! ¡Viva! Tienes dos. Un enemigo. Tienes dos. ¡Suscríbete! Cuatro. ¡Suscríbete! ¡Está como una racha de asesinos! ¡Se ha mandado! Gracias por ver el video.